¡Muy buenas noches! Salvados por la campana, salvados por los pelos. Bueno, decía Apton Bill Sinclair, con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico, cuando se necesita, se necesita urgentemente. Es cuando es una necesidad. En las inversiones en el trading tenemos que medir muy bien nuestras necesidades y en qué, cómo, cuándo soltamos un dinero del cual no podemos o no nos debemos de desprender por necesidad. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de necesitarlo, si está invertido y no lo podemos desinvertir, nos puede crear un problema, sobre todo si esa desinversión está en pérdidas. Entonces, hay que intentar gestionar eso lo mejor posible. Para gestionarlo también hay que tener conocimiento, y para tener conocimiento, pues ya sabéis, hay que gastarse el dinero. Y los buenos profesores son caros, pero los malos lo son todavía más. La ignorancia a veces es un precio que se paga no alto, se paga altísimo. Yo pienso que no hay que escatimar en recursos a la hora de formarse. Muchos dirán, ya no os quiero vender el curso. Pues no, no os quiero vender ningún curso, solamente os quiero decir que os forméis. Yo lo he dicho mil veces, con alguien con quien estéis a gusto, con alguien que creéis que os pueda enseñar, con... Ya está. A partir de ahí, anchas castillas, ¿qué malda con uno o con otro? Si al final, de todos y de cada uno, tienes que aprender algo. Y no vas a hacer un solo curso en tu vida, tienes que hacer un montón. O sea, un montón, no os penséis que esto es así, venga, ya. Bueno, algún curso sí es bueno, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Vamos a ver cosas que han pasado hoy, que han pasado cosas súper interesantes. Muy atentos esta semana, porque miércoles y viernes pasan cosas. Miércoles, día 16, tenemos ya salir la reunión de la FED, pasarán cosas, yo creo que cosas que están descontadas del mercado. Incluso cosas que se han descontado, o incluso menos, ya en exceso. Y luego el viernes, tenemos ahí esa liquidación, finalización de opciones y demás, saber cómo afectan a los precios de los mercados. Vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Muy bien, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, vemos en Glassnode. ¿Qué pasa? Recordáis que estuvimos viendo cómo estas subieron las direcciones, la creación de direcciones de Bitcoin. Cuando empezó el tema de la invasión, fuimos para arriba y después ha llegado un techo y otra vez para abajo. ¿Puede ser un inicio de cambio de tendencia? Podría ser, pero la verdad es que más está entrando, como estamos viendo en el mercado además, no está entrando dinero nuevo, sangre fresca, no entra sangre fresca. Y eso no es bueno. De momento, bueno, pues el efecto y sobre todo el precio de Bitcoin se está sosteniendo bastante bien para la que está cayendo. Si tenemos que ver, y yo creo que tendremos que ver muchas más caídas en el mercado tradicional, se reflejarán en Bitcoin el dinero. No porque Bitcoin sea menos, sea más, no sea un gran valor o no pueda ser un gran valor, ¿vale? Sino porque el dinero es miedoso. Ya está. Por muy dinero inteligente, por muy todo lo que vosotros queréis ponerme delante, ¿vale? No importa. La gente al final no se fija si es fiat, si es un dinero inflacionario, deflacionario, da igual. Es una inversión. Y todos y cada uno, ¿vale? Todo el mundo lo toma como una inversión. Si no, estarías pagando en Bitcoin todo. Y la gente no paga en Bitcoin, os lo digo yo, la gente no paga en Bitcoin. Es muy poca la gente que paga en Bitcoin. Muy, muy poca. O sea, contada con los dedos de una mano. Un porcentaje bajísimo. Con lo cual, eso es porque no quieren desinvertirlo. No quieren soltarlo. Cada vez hay menos Bitcoin en los exchanges. Y eso es bueno. Pero eso no quiere decir que en un momento dado de un cataplón importante, importante, en los mercados, que todavía no lo ha habido, ¿vale? Puede haber una suelta importante. Bueno, salvados por la campana, el Parlamento Europeo vota en contra de la prohibición del POU, proporcionando la alivía a la industria de las criptomonedas. Bueno, a ver, yo voy a decir una cosa. Aquí hablan, 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 o sea, se han pasado un poquito, ¿vale? Diciendo que es que iban a prohibir el Bitcoin y el... Eso era mentira. Era la minería, ¿vale? Aparte, si prohíbe la minería y yo quiero minar, ¿qué me va a impedir minar? Pregunto, o sea, van a venir a mi casa a ver si tengo un RIG o a ver si tengo un ordenador que está mirando Ethereum. O sea, gran estupidez, gran estupidez prohibir la minería y dejársela a Estados Unidos toda, pues grande, muy grande, pero eso no me hubiera extrañado, ¿eh? Tampoco, porque los que han votado, bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues eso, tampoco hay mucho de lo que rascar, ¿no? Aparte, creo que lo he dicho, o sea, es como querer poner, quiero ponerle una verja ahí en mitad de una selva, ¿no? Puedo poner una verja y a partir de aquí de esta verja aquí no pasa nadie en la selva. No sé, yo creo que no tiene ningún sentido, es decir, tendrías que cerrar todas las puertas de internet. No es posible, eso, creo. Al menos, al menos la ciencia cita del 100% no es posible, con lo cual, tontería muy, muy grande. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha sido por los perros? ¿Ha sido más ajustado de lo que podía yo pensar? Aquí tenemos 32 miembros de la comisión votaron en contra de la versión restrictiva y solo 24 votos a favor. Bueno, solo, o sea, astras. Cuidado, ¿eh? Ahora bien, esta última minoría estaba formada en gran parte por los miembros de la fracción de los verdes y la alianza progresista de socialistas y demócratas. Es decir, los mismos mierdas que aquí nos están pidiendo impuestos por nuestras criptomonedas pretendían votar la versión más restrictiva y dura de la DIMICA. Yo lo dejo aquí claro para que, por si alguien no lo ha leído o no lo ha visto, que me extrañaría, ¿no? Pero muchas veces leemos la parte de arriba y no leemos la parte de abajo que es donde viene lo importante de las noticias y la realidad de las noticias y la realidad es esa, que estos mierdas que nos están pidiendo nuestros impuestos son los que nos lo quieren quitar también. Es decir, si tú me lo quieres quitar, oye, quítame los impuestos a estos que tú quieres quitar. Ah, no, el impuesto no, perdón, que es que tengo que chupar del bote, tengo que vivir de eso, tengo que tener un pisito de 400 metros cuadrados con todos los gastos pagados para ver si... Soy una panda de cínicos, pero de cínicos y de sinvergüenzas que no es ni medio normal. No es ni medio normal. Creo que ahora salía el presidente del gobierno a hablar en la sexta. ¿Hablar qué? ¿Hablar qué? ¿Me he hecho una serie? Pero estamos subnormales, o sea, yo de verdad no sé hasta qué punto de retraso mental vamos a tener en esta sociedad que ya está grave, pero en nuestros gobernantes es increíble. La jeta, la cara dura, el ego, es brutal, es increíble. Yo pensaba que lo había visto todo, pero cada día me sorprende más. Entonces, bueno, que sepáis quién ha votado en contra y pues felicidades por lo votado, chicos. Una noticia, un notición súper importante. O sea, si yo pongo notición es porque de verdad es un notición. En serio. O sea, a gente que le pueda parecer una chorrada, pero esto puede ser el principio del fin. ¿Cuál es? Suspende la cotización de Mediaset España ante su posible exclusión de la bolsa por la parte de su matriz Media for Europe. A ver si le están por culo y cierran de una puta vez esta panda de mierda de televisión. A ver si si conseguimos que borren borren esa frecuencia. En fin, es una coña, ¿no? Pero que no es una mala noticia. Yo lo siento por la gente que trabaja en Telecinco, pero vamos, me lo da en Telebasura. Os digo, sinceramente, prefiero la sexta a Telecinco. Que ya es jodido, ya es jodido lo que estoy diciendo, pero... Hostia. Bueno, hombre, alerta en FTM. Qué bien ha saltado. Ahora lo veremos a ver cómo está. Bueno, el SP500 ha sufrido al final caída. Otra vez. Intento de recuperación. Volvemos a caer. Tenemos 1, 2 y 3 velas aquí, rara. Si mañana nos hace una vela ascendente, pues estaría bastante bien. Pero la pinta que tiene tampoco va por esos tiros. El oro también ha sufrido una caída más importante. Un 1% en el oro es un mundo. O sea, esto es importante, pero bien. O sea, nos ha dado compra donde queríamos que nos diera compra. ya hombres de poca fe. Al final se llega. Y todavía puede ser que nos dé alguna más porque, bueno, el mercado real que es este, vemos que está llegando a la zona de 1945. De momento, los 1950 todavía no ha llegado en el mercado normal. A 1950, a ver, el low está... Ah, sí, 1949, 69. Siglos ha tocado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí sí que los siglos hemos tocado. Entonces, bueno, está muy, 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 muy ajustado el mercado hoy, ¿vale? Bueno, sobre todo en futuros que ha estado más mejor, más mejor, si cabe. Esperemos que esté mejor. Ahí sí que hay que darle un poquito de alegría porque son operaciones que que dan alegría. Ya está, lo dejo ahí. El total market cap, bueno, como hemos estado un poquito más bajo que era la mañana, vamos a ver Bitcoin, que es el que nos interesa ahora mismo. De momento, un 2,73 al alza en diario. Vemos, joder, qué mogollón de mierda tengo yo aquí, eh. Voy a quitar el Oling One. Mañana os voy a, en el vídeo de la tarde, voy a enseñaros qué narices es lo que tengo yo por aquí, qué es lo que, qué indicadores tengo, qué no tengo. Vale, me lo habéis preguntado varios y ya que los que me lo habéis preguntado, os lo voy a decir, os diré de dónde descargaros cada indicador y demás y ya está, y luego que configure su TradingView como quiera. Sobre todo para que sepáis qué es cada línea y por qué. Ya no solamente, no, yo voy a ponerle como este, no, por qué, por qué. Vale, bueno, la vela de hoy no es nada mala, no está nada mal, vale, la que era mala era la de hoy recuperando el día de ayer, bien, importante, vale, que sería interesante, joder, un poquito más arriba, si ya fuese a la mecha ya ni os cuento, vale, o sea, 39.300 sería la pera limonera, pero todo lo que sea abrazar la vela de ayer, vale, y bueno, pues yo que sé, después de que la Comisión Europea ha decidido no darnos, darnos ese margen, bueno, era lo esperado, vale, frente a estos desgraciados que quieren ponernos impuestos hasta en el trueque, sí, sí, hasta en el trueque, es decir, ya no les vale con el dinero, sino que quieren de nuestro trueque, si yo tengo una mascarilla FFP2 y tengo una mascarilla de mierda de estas también y te la quiero cambiar, vale, y si yo tengo un beneficio porque tengo una gomita de más en la mascarilla, también quieren ese trozo de la puta goma de la mascarilla, vale, eso es lo que, hasta ese punto de capullos que van a poner impuestos hasta el Wallapop, hasta Wallapop, o sea, en vez de subir el IVA de un yate, en vez de subir el IVA de un reloj de lujo, no, 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 hasta en eso, hasta la gente que se busca la vida vendiendo sus cosas, las cosas que no tiene, o sea, incluso están vaciando sus putas casas, vale, porque no tienen para una mierda y van estos hijos de puta y ahora les quieren también quitar eso, o sea, de verdad, iba a hacer una burrada, iba a hacer una burrada, pero mejor no me voy a calentar, voy a seguir con el análisis que es lo que estamos, en fin, bueno, vamos a ver si conseguimos hacer una vela que abrace, importante, claro, estamos en la última vela de cuatro horas, a ver si conseguimos en cuatro horas llegar y cerrar esta vela, esta que nos ha dicho, venga, que nos vamos para arriba, vale, pues a ver si es verdad y cerramos pegaditos a la media de 50, eso es lo ideal, ahora bien, si empezamos a cerrar, pues en todas, veis que a los lados de todo este lado, pum, pum, mecha, 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 aquí hemos caído y enseguida hemos subido, mecha, o sea, toda esta zona está enseguida comprándolo, se está comprando, ¿por qué? Os vuelvo a insistir lo de siempre, vale, cada vez que, aunque veas una vela roja, vale, alguien está comprando, eso es intercambio, la vela roja solamente quiere decir que el precio ha bajado, pero ese volumen lo ha comprado alguien, evidentemente, el volumen en conjunto ha bajado, vale, no es un volumen bueno, volumen mejor, pues estábamos en toda esta zona, veis que aquí hay bastante más volumen, aquí hay como que, ah, está así, pero claro, es normal, esta semana es rara, vuelvo a repetir, el miércoles vamos a tener subida de tipo de interés y no va a estar bonito, va a estar bastante volátil ese día, entonces, tener cuidado de estaros con ojo, si hay una oportunidad, pues intenta aprovecharla, es día para estar en la gráfica, vale, pero estar en la gráfica, observar qué es lo que pasa, vale, y una vez que las aguas vuelvan a su cauce, boom, meter, que puedes tener suerte porque me la juego aquí, me la juego allá, yo, bueno, pues yo sé que muchos de vosotros son muy valientes, pero es que, tengo el cementerio aquí al lado está lleno de valientes, ya os lo digo yo, eh, bueno, poco más que decir en cuanto, en cuanto a, al movimiento de Bitcoin de hoy, a ver si es verdad que conseguimos, bueno, pues de alguna forma, esta, vamos a ver, fijaros cómo, tuvimos aquí una caída previa a una gran subida, tuvimos aquí una caída previa a una subida un poquito menor, tenemos una caída similar y puedas que sea previa a una subida que a lo mejor no sea tan grande como esta, pero bueno, que no sea, que no sea tan mala, vamos a ver si de alguna forma, en algún momento, eso, esa teoría de ahora toca, se cumple, vale, poco más, de momento, este mínimo es superior a este, vale, este fue superior a este y así continuamente, pero sí que es cierto que, bueno, los mínimos reales, estos mínimos totales que hubo en este movimiento que tenemos lateral, pues en algún momento tendremos que ir a buscarlo, imagen, cuando vemos que hacia arriba no tenemos fuerza, o sea, llegamos aquí, no, pues sin modo pudimos con esta zona de toque, llegamos hasta aquí, no pudimos con el máximo anterior tampoco, de momento, ahí falta mucha chicha y falta mucha limona. la dominancia de Bitcoin, pues hoy se ha decidido por fin a sacar sus cartas, a subir, yo tengo mis teorías, tengo mis teorías, vale, creo que va a seguir subiendo de momento, de momento, si llega a la parte superior, vamos a ver si falla en el canal o si no falla en el canal, vale, esto es un detalle importante, vale, si tenemos fallo en el canal y no llega arriba, cuando llegue abajo podemos caer y sería un momento de altcoins, pero yo todavía no lo veo, yo todavía no lo veo, vamos a ver en cuatro horas, porque lo tengo aquí un poquito, un poquito chiquillo, de momento lo que sigue que ha fallado es caer y llegar a la parte inferior, vale, vamos a ponernos aquí, ahí, la realidad del canal es más bien esta, ¿veis? toque, 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 falsas salidas, toque, entonces, por debajo está correcto, un poquito más ahí, ahí está, entonces, ¿qué nos falta? pues abajo no ha llegado, ha tocado arriba, se ha quedado en medio, ha tocado arriba, se vuelve a quedar en la zona de en medio y no ha caído abajo, si llega arriba, si llega, fantástico, vale, si no llega, cuidado, vale, porque si llega, puedes empezar a tontear hasta que toque la línea de tendencia, cuando toque esta línea de tendencia yo creo que irá abajo, es con la idea con la que yo de momento juego, no, no, pero cuando, cuando va llegando y lo iremos viendo, ten en cuenta que cada velita de estas son cuatro horas y al final hasta que lleguemos va a tardar todavía un poquito, ahora bien, si llegamos, no llega a la parte superior del canal y ya tenemos un fallo de canal, podremos ver una ruptura de la línea de tendencia inferior e irnos para abajo, eso sería brutal, porque a las altcoins le daría un vuelo de flipar, ahora, ahora, muy atentos a la jugada, es decir, el saber esperar, chicos, de verdad, vale la pena, tener paciencia, ¿por qué? porque volvamos otra vez a repasar lo que ha sido este canal, ¿vale? vamos a ver toque superior, ¿vale? podemos ver inclusive este toque superior, que aunque no está la línea hasta ahí, tres toques en esta zona, un toque y dos toques en esta zona, bueno, un toque en toda esta zona y otro toque en toda esta zona, ¿con qué se corresponde? pues lo tenemos aquí, chicos, de verdad, uno, dos y tres, ya descendiendo, a partir de ahí ya mierda, uno y otro, tenemos otro en toda esta zona y tenemos otro en toda esta zona, ¿vale? entonces, ¿qué nos hace falta para tener una caída, ¿vale? y ver que las altcoins, oye, podemos coger algunas que técnicamente estén bien, pues simplemente esperar a que suba la dominancia a una zona de sobrecompra, ¿vale? toque en la zona, y si sube a sobrecompra y no toca y falla, pues ya sabéis lo que podéis esperarnos después, ¿vale? y a partir de ahí, pues bueno, a ver si, a ver si, trincamos unas buenas operaciones con altcoins, ¿vale? súper importante, ¿vale? tener ese punto de paciencia, tener esa visión, no solamente altcoins, porque posiblemente, bitcoin también subiría, ya hemos visto a lo largo del tiempo, cómo bitcoin sube bastante más cuando su dominancia baja, que cuando su dominancia sube, de hecho, lo interesante, para todo el mercado, a mi modo de ver, es que bitcoin baje, pierde la zona de 40, ¿vale? pero su precio haya subido a 80, 90, 100.000, ¿vale? eso es el siguiente movimiento, que para mí sería súper interesante, ¿por qué? porque tendría un valor muy grande bitcoin, teniendo una dominancia más baja, y menos capricho de bitcoin en el mercado, ¿vale? dicho esto, vamos a volver a diario, de ahí que se nos deforma, ¿vale? y dentro de lo que yo pienso que todo esto, es una bandera de osos, ¿vale? bandera de osos, tendrá que romper a la baja, yo entro en la bandera bajando, y a partir de ahí, vuelva a romper bajando, ¿vale? eso es lo que yo creo, que hará, pero para eso tiene que subir el precio de bitcoin, evidentemente, este, para mí es el objetivo, si previamente rompemos el canal, y se nos va abajo, bueno, pero de momento ya damos toque aquí, toque aquí, estos dos que son los que nos han llegado, por eso, lo damos por bueno, tenemos toques en las partes inferiores, y bueno, pues vamos a ver si conseguimos, vamos a ver, para que veáis un poco, lo que sería, el 50% del canal aproximadamente, ¿vale? estamos en él, más o menos, entonces, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí está siendo resistencia, si la pasamos, bien, posiblemente iremos arriba, pero si fallo, al carajo, y, si no lo pasamos, y nos vamos abajo, también puede ser, considerarse, llegado aquí, llegado aquí es fallo, y vuelve a caer, pero bueno, de momento como está a la misma altura, este que este, más o menos, vamos a considerarlo, no un fallo de canal, sino de momento un reposo, ¿vale? hasta que no confirmemos, que nos vamos abajo, a la parte inferior, no podemos considerarlo, un fallo de canal, de momento, porque puede cambiar mucho las cosas, de un día para otro, ya lo sabéis, fijaros que, que vela hay aquí, si hiciera una vela de ese tipo, pues ya está, comido, bien, esto en cuanto a la dominancia, del total market, pues está intentando hacer lo mismo, fijaros que es interesante, porque, como nos separamos, de la línea de tendencia, nos separamos, nos separamos, nos separamos mucho más, ya nos juntamos, nos juntamos aquí, en toda esta zona, estamos en barro, y toda esta zona, fijaros como estamos ya muy pegaditos, como diciendo, tío, que la quiero romper, tengo ganas de romperla, pero, me falta un poquito de chicha en el mercado, ¿qué le falta realmente? Ponerse por encima de la zona de 50, está ahí, que intenta pasarlo, no puede, intenta pasarlo, no puede, intenta pasarlo, no puede, intenta tocar, no puede, ¿vale? que se me cierran las fechas, desde noviembre, ¿vale? Desde que empezamos con la caída, no hay manera de romperla, yo no digo que romperla, no vamos a ir para arriba ya, ¿vale? Porque hay que consolidar por fuera, pero, hombre, es un primer paso, y ese primer paso es el que nos hace falta. Bueno, querías acciones tokenizadas y demás, valores de malvivir, BioNTech, 12%, que no sea moderna, 8%, Pfizer, 3,5%, ganadoras, ¿vale? Ahí tenéis las ganadoras, con diferencia, las nuevas cepas, no sé si son nuevas o son viejas, de momento a mí ya te digo, a mí esta mañana cuando he ido a que los vampiros me sacaran sangre de mal, me ha dicho la doctora, además que pues que suelaba que era en China era Omicron, pero claro, ¿por qué lo dicen los chinos o por qué? Eso es lo complicado, que cualquiera se fía de lo que dicen los chinos RIS, que a lo mejor es más confiante de que lo que dicen otros, puede ser, yo no digo que no, pero la historia nos demuestra otras cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues las Apple y demás que han estado bajando, Alibaba se está metiendo en un castañazo importantísimo, más castigo todavía, y lo que le puede catar, lo que te rondaré morena, porque bueno, pues hay chinofobia por ahí, Google bajando también, bueno, también Juz igual, envidia, está siendo muy castigada, y es que el que esté en castiga, tan castiga a los microchips, no sé, tengo mis dudas, pero bueno, tiene que seguir, si es que estos, estamos en los preludios de una crisis brutal, es lo que tiene, PayPal, sin embargo, medios de pago, pues está bien, Tesla cayendo también, y nuestro querido Orito, pues hay, castañazo que te crío, de momento, primera compra, efectuada, segunda compra, segunda parda, para mí, son los 1925.8, 1925.5, depende, creo, creo, que la media de 50, vale, puede ser, la buena, para mí, no sé, si va a ser correcto eso, o si no va a ser correcto, pero bueno, ya mis siguientes compras, ya os digo, 1925, más o menos, será la, la siguiente compra, acumular, 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 y, futuribles, vale, un poquito de futuribles, sin un gran riesgo, y ya os dije, eh, ¿dónde lo miro? No en el precio, vale, el precio simplemente son, me da puntos de compra, lo miro aquí abajo, vale, me interesa mucho más el, este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo, me interesa cuando llegue este mínimo, para mí el precio será, cuando llegue a tocar esta línea de tendencia, que, eh, es la que suele respetar, entonces, en el momento que se acerque, pues si ya tengo hecho una compra, pues ya está, ni siquiera, cuando toque, o si hace una falsa salida, o sea, no, no me vale la pena, meterme estos, esos berenjenales, ¿por qué? Porque, es, la verdad parte de tendenciales a largo plazo, con lo cual, no, no me, no me da ninguna pena, el verlo, lo que sí es interesante, que os quiero volver a enseñar, creo que lo tengo por aquí, tengo por aquí, a ver, aquí está, vale, es esta figura que ya os enseñé en su día, vale, vamos a verlo en semanal, mejor, vale, ¿qué está haciendo el oro? Una tacita, con su asita, ya la dibujamos en su momento, y fijaros como, está llegando justo, ¿veis? el máximo, y el máximo, como justo, han llegado, estamos en semanal, no estamos en, ha llegado, entonces, ahora que toca, pues tendrá su, lo que sea, y boom, y empezar a subir, evidentemente, todo esto son semanas, quiere decir que esto es, desde, desde agosto del 20, para este máximo agosto del 20, y este es el de ahora, entonces, lleva su tiempo, detalles interesantes, fijaros como, marzo del 20, vale, esta gran caída, y tenía una tendencia, tuvo una gran caída, a ver, no es una caída brutal, pero fijaros que para ser oro, y en un periodo de tiempo tan pequeñito, un 15% aproximadamente, es una auténtica barbaridad, vale, rebotó rápido, y siguió subiendo, ¿por qué cayó después? vale, pues, si os fijáis, agosto del 20, ¿qué pasó? señores, que empezaron las primeras vacunas, dijeron, ya tenemos vacuna, ya hay solución, pues entonces, ¿qué hizo todo esto? me voy para abajo, porque esto va a seguir subiendo, y el mercado es tal, la leche, se mete un castañazo, hasta la media de 100, y a partir de ahí, vuelvo a subir, vuelvo a probar la media de 100, y poquito a poquito, rush, ya la media de 50, y para arriba, yo no digo nada, cuando hay una tacita y un asa, ya sabéis que, ¿qué es lo que se espera? de este movimiento, pues, al menos, esta subida, ¿vale? proyectada por ahí, entonces, ya cada uno que la calcule en su gráfica, y vea lo que, lo que tiene que hacer, o lo que quiere hacer, es una elección de cada uno, como podemos ver, y es algo que es interesante, el oro, desde el 82, hasta más o menos el 2003, o por ahí, estuvo parado, estuvo bastante paradito, ¿vale? ¿hasta qué? hasta que se empezó con el famoso ETF, ¿vale? marzo del 2003, aquí empezó el ETF del oro, y, oye, voló, durante todo este tiempo, desde que llegó a este máximo del inicio de la tacita, agosto del 2011, hasta, bueno, más o menos aquí, febrero del 17, incluso, podríamos tomar julio del 18, ¿vale? es decir, durante prácticamente 8 años, a pesar de lo que ha pasado, 6, 7, 7 años, ¿vale? el oro no se ha movido, no ha hecho más que caer, está horizontal, hasta que, bueno, en el 18, empezó, final de 18, ya, empezó a subir, bien, eh, fijaros lo que pasó, la última vez, hizo una figura similar, que fue aquí, ¿vale? en este punto, hizo su tacita, su asita, y se fue para arriba, evidentemente, a esto estaba achacado, ¿a qué? al ETF, ¿vale? esto puede estar achacado, ¿a qué? a un nuevo patrón, a la acumulación de los bancos centrales, a lo que sea, no lo sé, no sé lo que será, pero, cierto es que, ahí está, y ahí está su figura, a partir de aquí, ya, cada uno, que actúe, en consecuencia, como cree, que deba actuar, bien, ¿qué más tenemos por aquí? pues, estamos en las acciones tokenizadas, vamos a las altcoins, eh, phantom, phantom, pues, muy bien, sigue su camino, acaba de saltar la alerta, que hemos visto en 105, que habíamos puesto, ya sabéis que, personalmente, creo que tenemos que venirnos aquí, y en breve, empezaremos a llegar a uno, para empezar a hacer la primera compra, eh, ¿se puede ir más al carajo, por aquello de que tiene un equipo, no sé qué, o no sé cuántos, que se ha dividido? sí, sí, pero, eh, eso es un fundamental, yo me voy al aspecto técnico que tiene, el aspecto técnico que tiene, es, que vamos a irnos a una zona, eh, de sobreventa histórica, ¿vale? una vez que llegue a ese punto, puedo empezar a comprar, y a comprar el resto de la caída, es decir, no voy a comprar toda la caída, ¿vale? yo voy a comprar el final de la caída, que, acepto, acepto que pueda incluso irse a mínimos, eh, es el riesgo que corro, es, ya lo sé, lo sé perfectamente, mmm, creo que va a caer más, más tan abajo, no lo sé, no tengo ni idea, pero técnicamente me está diciendo, oye, eh, dentro de poco puedes empezar a comprar, ¿vale? en toda esta zona verde, que tenemos aquí, que está entre los 9,5, 0,95 y medio, y 0,82, puedes comprar, porque, también aquí me lo está diciendo, pues es lo que haré, es lo que haré, no sé si compraré algo en uno, tengo que verlo, ¿vale? pero más o menos, creo que una compra, para empezar, eh, va a ser aquí, eh, 0,97, 9, 0,98, ¿vale? este cierre, este cierre, me parece que 0,98, puede ser una muy buena compra, ya me lo he apuntado, porque luego se me olvida, pues luego yo lo veo, y, ¿por qué? porque me gusta irme a la cama, dejando las compras que quiero puestas, por si se hacen por la noche, y las ventas, de lo que quiero vender, también puesto, eso creo que tiene que ser algo, yo seguramente, más de una vez, os habréis levantado por la mañana, dicho, ¿por qué no habré puesto la venta? me cago en la leche, y luego ya, se ha fastidiado la operación, eh, bueno, los FTTs aquí sufriendo, así que bueno, esto es lo que, lo que tenemos ahí, bueno, tengo por aquí apuntado, Lina, para ver, vamos a verla, la ha expedido, pues la vemos, en un momento, que no cuesta nada, lleva un 2,95% hoy, está en un catálogo importante, vamos a verlo en lo académico, para poder ver bien el movimiento, tuvo una caída, ha perdido estos mínimos, eh, histéricos, vale, vamos a hacerle aquí, por eso, hace tiempo que no la veo, entonces, veis, estos mínimos que hizo aquí, después de su salida, lo volvió a tocar, y los ha perdido, le hacen de resistencia, y puede ser una resistencia, importante, en tanto en cuanto, eh, bueno, pues sí que es cierto, que tenemos una divergencia, vale, esta zona, descendente, estos mínimos, con estos mínimos, que si los unimos, apuntan hacia arriba, entonces, bueno, en ese aspecto, ya empezamos a tener una divergencia, pero, hasta que no pasemos, a la zona de 50 RSI, eh, y demuestre que es capaz de pasar, esta resistencia, yo no entraría en Lina, vale, ¿por qué? por lo muy sencillo, ya ha venido una vez, y se ha venido abajo, vale, no se ha venido más abajo, que cuando cayó, cosa que es una buena señal, vamos a verla la siguiente vez que ataque, yo cuando la pase, si veo que apoya, o consolida en la zona, bueno, a lo mejor si entraría, pero mientras tanto, no, ¿por qué? porque puede llegar y vuelve a seguir cayendo, tan sencillo como eso, vale, entonces, el objetivo ahora mismo, es pasar los puntos 0.02, 0.021, lo tengo puesto, creo que está bastante bien ajustado, más o menos en la zona que tiene que pasar, si la pasa, podríamos empezar a hablar de cambios de tendencia, pero es que lleva una caída, no voy a ir a máximos, pero esta caída que lleva desde aquí, es aproximadamente, en estos momentos, de un 78, 80%, es tela marinera, es mucha caída, ¿vale? y todavía se puede dar más, ¿qué más tenemos por aquí? pond, pond, yo creo que pond, no lo tengo, pond era un juego, dejó así, los hechos que lanzaban así, pum, pond, el pond, 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 títeras, no sé qué es pond, no tengo ni idea, pero no me importa lo que sea, si técnicamente está bien, de momento, 4.85 al alza, bueno, no hace más que caer, ojo, tenemos estos dos mínimos, no hay, más o menos sería la, este es el A, hay, toque, 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 pierdo, toque aquí, y abajo, le pasa un poco como a Lina, es decir, tiene que empezar el RSI, a llegar a la zona de 50, esto tiene que empezar a, a ver algo de color, primera zona a batir, está aquí, ¿vale? entre este mínimo, y este máximo, esto es toque aquí, y una vez que, si es capaz de batirla, y consolidar por aquí, pues, va a pasar al siguiente escalón, pero de momento, puede estar aquí, bastante tiempo haciendo el tamba, pero hasta que no, ya os digo, hasta que no entré a la media, a la zona de 50 RSI, yo no lo tocaba, para nada, o sea, no lo, no lo veo, qué más tenemos por aquí, sé que había algo aquí en comentarios, eh, analizar, mira, aquí Max, nos dice, eh, se puede analizar, Niar, vale, interesa como proyecto, creo que Bitcoin, llegará al rango de 39,5, y se va a descansar a los 37,5, ahí se va a apuesta de la semana, muy bien, sí, sí, es bastante probable, o sea, soy Tony, me dice, el 16, el 18, y noticias muy importantes, sí, efectivamente, hay noticias muy importantes, y aquí tenemos uno que pone, 600 dólares pueden cambiar su vida, y hacer que sus sueños, se conviertan en realidad, todo lo que tiene que hacer, es mantenerse positivo, invertir en el comercio binario, minería, de bitcoins, tiene 100% de garantía, a ver, ya si te dicen, tienes 100% de garantía, ya tienes que desconfiar, cualquier persona con doble de sesera, te va a decir, tío, puedes perder, a ver, un comercial no te va a decir, tío, puedes perder lo que vas a meter, pero, como norma general, pero, cualquiera así, un poquito de sesera, te va a decir, tío, que sí, que lo puedes perder, vale, entonces, ten cabeza, yo os digo, podéis perder todo, y estaros atentos, porque, jodo, entonces, bueno, vamos a ver, mira, aquí, Tony, por ejemplo, Tony y, el, y, dice, te importaría mucho hacer un vídeo sobre todos los marcadores que tienes, mil gracias, vale, sí, mañana por la tarde los vemos, vale, mañana por la tarde me lió, y os explico, os explico, eh, cada uno, a ver, eh, hemos dicho, Niar, vamos a ver, Niar, Niar, ¿dónde estás? Uno, dos, Freddy viene a por ti, yo le digo a esa minita, y se descojona, se parte la caja, dice, si nosotros nos cagábamos, y cuando eres de C, ahora te dice, mi abuelo, pero que hacéis, digo, si ya no te da miedo, no, claro, no ha visto la película, pues, como le da miedo, en la leche, se parte la caja, fue de la pequeña, Niar está en la zona de TP1, ya ha intentado salir una vez, ha intentado salir dos veces, esto es un doble techo, con lo cual, los más normales que se nos venga, al menos, a los, 9,13, 9,14, ¿vale? esta zona, debería hacer de, de, soporte, tocar, a partir de ahí, que puede venirse abajo, por supuesto, a 8,5, ¿vale? entonces, muy atento, porque esto es la, es un, es un poco cabroncete, ¿vale? en ese aspecto, que no dice lo Linguan, que en medias tenemos aquí, guarras, porque en diario ya hemos perdido prácticamente todo, hemos perdido, vamos, aquí, hasta la vida, en una hora parece que está haciendo un doble suelo, toque, toque, si pasa, si se viene hasta la media de 50, y es capaz de pasarla hasta el tocar de 200, ¿vale? sería interesante, ¿por qué? estamos en una hora, ¿por qué? porque después de hacer esta vuelta, debería de consolidar aquí encima, por encima del, dentro del TP1, y podría después ir a la parte superior, ya veremos, pero de momento no pinta, no pinta muy bien, pinta muy bien porque, veis que cada escalón, hizo, hizo un, el máximo, un escalón, brutal, otro escalón, que no fue capaz de superar al anterior, vuelvo a caer, este tampoco ha sido capaz de superar al anterior, vuelvo a, y vuelve a caer, que todo esto es una figura de vuelta, por supuesto, y que puede ir hacia arriba, sí, pero de momento, la zona que tenemos, importante, veis que es esta zona, la zona del TP1, están ahí encerrados continuamente, bueno, pues esa es la, esa es la que hay que intentar, tiene mucho, mucho, mucho volumen consolidado, aquí se consolidó, aquí se consolidó, aquí se ha consolidado, entonces bueno, mientras no pierda, mientras no se venga otra vez a estos mínimos, ¿vale? ves que hizo esto, hombro, cabeza, hombro, y se fue para arriba, eh, invertido, pues mientras no pierda, eh, la zona de 9,38, ¿vale? lo que son, lo que sería, esto es máximo de aquí, vamos a ponerle aquí una, aquí, tacata, ¿veis? Máximo, máximo, apoyo, esa zona sería, creo que es una zona buena de compra, 9,40, vamos a ir para atrás, a ver, vale, si es una zona súper interesante, llevar su otro máximo aquí, vale, eh, otra cosa, ahora mismo, es un poquito de aventura, un poquito de aventura, por cómo está el mercado, más que nada, no, no por, no por, eh, ni AREN sí, ni AREN que tiene buenos fundamentales, que es un proyecto bastante majete, lleva, eh, pues bueno, desde, eh, julio, que no ha hecho más que subir, ahora está en una zona, pues que se ha puesto a, más horizontal, eh, evidentemente, todo cualquier subida, hay que, hay que consolidarla, eh, vamos a ver, eh, quiero hacer, quiero medir, vale, se nos olvidó justo, a donde le gusta la, descriptos, muy bonito, y luego, este retroceso, vale, tenemos ahí los TPS, efectivamente, veis, como el retroceso, TPS, 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 cumplió hasta prácticamente el TP3, perfecto, y ahora, lo que fue, el último ascenso, si yo mido, el retroceso, de aquí, aquí, esta última subida que tuvo, vale, ya ha cumplido prácticamente todo, y si me vengo, del máximo al mínimo, del movimiento, ya ha cumplido prácticamente con todo, o sea, no, no hay mucho más que, no hay mucho más que decir, señorías, hasta que no salga del TP1 al alza, no, no puede hacer demasiado, y lo malo es que ha perdido todas las medias, eso es lo malo que tiene, importante, igual que todas, vale, está mucho más cerca, que otras, de llegar al 50%, sí que es cierto, que la cuña que forma, vale, que es esta, bueno, aquí ya estaba formando una, que rompió, vale, si la, que dispara, vale, más o menos, esta ya se ha roto, pero claro, al final, vale, esta sigue, hola, dónde vas, tío, vale, entonces, vamos a ver qué tal lleva esta otra, vamos a guardarlo, creo que sí, que puede venir otra vez a tocar a la parte inferior, perfectamente, vale, una vez que llegue a la parte inferior, a lo mejor sí que rompe al alza, y sobre todo depende del mercado, vale, que el mercado siga acompañando, está en un movimiento alcista fantástico, pero claro, hasta primer de año, a partir de ahí, pues a sufrir, sufrir, y de momento, primer punto de pivote, alcanzado, le falta el siguiente punto de pivote, que está aquí abajo, quizás en estos cierres, vale, que nos coincidiría con una caída, a la parte inferior, para luego intentar romper al alza, veríamos a ver, vale, veríamos a ver, todo esto es, ahora mismo, es bastante complicado, está el mercado muy, muy, muy difícil, fíjate también en el RSI, importante, porque, bueno, veíamos como esta zona, que fue fantástica, ya lo rompió, y ahora lo que tenemos que darle, es la vuelta, es decir, desde aquí, ha ido por partes, veis, como cumple a la perfección, esta zona, rompió, vale, que es la con la que ha cumplido, ahora que nos falta, que tenemos que ir, después de una zona negativa, tenemos que buscar, la no ruptura, de este patrón, aquí, si sigue hacia arriba, vale, podrá romper el TP1, e irse a por el TP2, si no, va a ser harto difícil, pero puede seguir ese camino, vale, yo le seguiría, con este camino, y a ver que tal, también tener en cuenta, que puede estar haciéndonos, aquí, una, ¿veis? ahí, ahí está, vale, una cuña, ascendente, con, en un momento dado, la rompe hacia abajo, y se va al carajo, pero bueno, no pensemos de momento en eso, de momento, pensar siempre, en que respete una línea de mínimos, que vaya subiendo poco a poco, que los mínimos sean ascendentes, y bueno, pues, que pueda, que pueda seguir subiendo ahí, nada más, poca leche más tiene en IAR, bien, vamos a terminar con Bitcoin, porque no hay nada más, no sé si hay alguna cosa más que se ha pedido, si no, no la tengo apuntada, ya lo siento, ponérmelo en comentarios de los vídeos, porque es que si no, es bastante complicado, vale, el oro de 1951, venga, hombre, venga, dale, dale, baja un poquito más, por favor, entonces, como cuando queremos que Bitcoin baje, pues bueno, ahora, ahora realmente, bueno, me callo, que si no, luego alguno me dice que es un cabrón, que no, tenéis razón, soy un poco cabrón, etcétera, vale, vamos a ir a cuatro horas, que me interesa bastante, esta última vela de cuatro horas, vamos a ver si consigue cerrar por encima de este cuerpecito, vale, y en diario recordar, el cierre muy bueno, sería un cierre que abrace a la vela del día anterior, vamos a ver si es posible, yo creo que está el mercado, nos está manipulando de una forma tremenda, el volumen no es bueno, aunque haya ascendido, pero bueno, siempre los lunes se peca un poquito en el volumen los lunes, mañana, día importante, pasado, ni os cuento, el jueves día de reposo, pues después de la tormenta de lo que haya el miércoles con la SEC, puede ser un día bueno, de rebotes interesantes, tanto al alza como a la baja, dependiendo de cómo se dan noticias, y el viernes con esa cancelación, esa finalización, esa de opciones y de futuros, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo reacciona el mercado, que va a ser interesante, así que bueno chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, no le quede, y que la paciencia se acompañe, chao chao.